El impacto entre este camión y una motocicleta fue tan violento que provocó la muerte de dos personas, entre ellos una mujer embarazada. Esta vez la tragedia se registró en el kilómetro 32 en la vía Piura-Chulucanas a solo metros de un colegio. Los fallecidos se trasladaban a bordo de la moto lineal. Testigos indican que iban a excesiva velocidad y trataron de adelantarse al volquete originando el choque. Rafael Pulache Vilches tenía cuatro hijos y salía adelante cumpliendo su labor en la EPS Grau. A pesar que los pobladores trataron de auxiliarlo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que los cadáveres quedaron atrapados entre los neumáticos del pesado vehículo. Durante varias horas el tránsito se vio interrumpido mientras se realizaban las diligencias de ley. Los deudos que llegaron a la morgue central de Piura no pudieron evitar romper en llano. Vecinos exigen la instalación de rompemuelles y semáforos en la zona, así como el mejoramiento de puentes y acceso para personas discapacitadas, ya que no es la primera vez que se registra este panorama. El conductor del camión fue trasladado a la comisaría de Tacalá mientras se realizan las investigaciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!